¡Internacional canal con todo! 9 de la noche por R7B Internacional ¿Qué será mi casa? Somos soluciones Será mi hogar Nosotros no vivíamos aquí El señor Antonio, que en paz descanse, era el dueño de esta casa Ustedes vinieron a cuidarlo Qué triste que ya no seas mi carlitos ¿Ya será qué? A ti no te conviene que yo me ponga en tu compra Así que ten mucho cuidado conmigo con lo que le vuelvas a hacer, Isabelita La policía te está buscando Yo me tengo que ir, me quise a mi ¿Por qué no te cambiamos el? Así no podrás escaparte de mi cocina Miércoles 9 de la noche por R7B Internacional ¿Tú crees que César tenga un pasado oscuro? Algo que te haya ocultado, no sé Hasta hoy existe Isabelita Pérez Lo que se avecina, sacudirá La señora Antonia Aristigueta me pagó suficiente dinero Para comprar la casa en la que ahora vivo ¿Y a cambio de qué? ¿A qué te recuerda este lugar? Una sensación de miedo Entonces eres tú quien me va a ayudarte Y es que nadie me dirá La señora Antonia Aristigueta me pagó suficiente dinero Para comprar la casa en la que ahora vivo A un caballero que te dejó entendiendo ¿Qué más sabe de él? Pagan justos por pecadores Encontramos sus huellas en ciertos objetos O sea, ella incluso en el cuerpo de la dama ¿Tiene usted algo que decirme al respecto? Viernes 9 de la noche por tu RCTB Internacional RCTB Internacional RCTB Internacional Lo que no quieras es que nadie me dirá Que nadie me dirá ¿Cómo querés? Viernes 9 de la noche por tu RCTB Internacional Lo que no quieras es que Perucho te encuentre Sí, es eso Ellos me han hecho tanto daño Que ahorita solo puedo hacerles lo peor Estos documentos se ven bien Efectivamente, nuestro padre vendió Doctor, ¿por qué no trata a su hermanito? Cuidado, y si la consiguen registrando casas ajenas Le ponen muy mal Se arma el chantaje Yo sé que eres Esperanza Santelés ¿Qué tal? Y es que nadie me dirá ¿Cómo querés? Sábado, 9 de la noche por tu RCTB Internacional RCTB Internacional Nuevo canal Con todo Lo que no quieras es que Perucho te encuentre Sí, es eso Ellos me han hecho tanto daño Que ahorita solo puedo hacerles lo peor Estos documentos se ven bien Efectivamente, nuestro padre vendió Doctor, ¿por qué no trata a su hermanito? Cuidado, y si la consiguen registrando casas ajenas Le ponen muy mal Se arma el chantaje Yo sé que eres Esperanza Santelés ¿Qué tal? Y es que nadie me dirá ¿Cómo tú querés? Sábado, 9 de la noche por tu RCTB Internacional SICA Original